Jesús decía a sus discípulos, No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Yo les diré a quién se parece todo aquel que viene a mí. Escucha mi palabra y las practica. Se parece a un hombre que queriendo construir una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Cuando vino la inundación, las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa, pero no pudieron derribarla porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. Cuando las aguas se precipitaron contra ella, enseguida se derrumbó, y el desastre que sobrevino a esa casa fue grande. Palabra del Señor. Bueno, la clave de esta palabra de hoy está en la firmeza, que viene justamente de las obras, según lo que la palabra de Dios nos va indicando. Entonces, esa es la clave. Y hoy Jesús nos invita a eso, a tomar una decisión, a decidirnos por obrar según la palabra. Y entonces, ¿cuál es la promesa o cuál es la certeza? Que Jesús siempre va a estar para darnos la gracia que necesitamos para cada momento. Esa gracia santificante que el Señor ya nos otorgó en el bautismo, pero que día a día nos va enriqueciendo, alimentando y fortaleciendo y dándonos aquellos dones que más necesitamos justamente a la hora de decidirnos nosotros también por trabajar por el reino de los cielos. Y ahí está justamente esta frase tan linda y que constantemente a veces la aplicamos en diferentes situaciones. De la abundancia del corazón habla justamente la boca. Entonces, bueno, eso es lo que es importante para nosotros los cristianos. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos a través de nuestra lengua? ¿Qué decimos a través de nuestras manos? ¿Qué decimos a través de nuestro caminar? ¿Qué decimos a través de nuestras miradas? Bueno, ojalá, ojalá que hoy el Señor nos conceda esa gracia para también decirle sí a Jesús. Te seguimos, te seguimos con esta certeza, que tu palabra va haciendo en nuestro corazón esa fuerza para poder nosotros obrar según Dios nos pide día a día. Que así sea.